Ay, doña Úrsula. ¿Se encuentra bien? Sí, perfectamente. Ah, la estamos buscando todos. Porque hay que organizar las tareas del día, decidir el menú y la señorita Castro ha pedido que se aire su colchón. ¿No podéis encargaros vosotros? Sí, cómo no. Elías, el fumigador... Sí, el señor Pereda, ¿qué quiere? No lo sé. Bueno, pues subes tú con tres mozos y aireas las habitaciones. Sí, ¿y el señor Pereda? Pues le explicas dónde están. Y ten cuidado, es peligroso. Maneja venenos. Sí. ¿Está bien seguro? Sí, sí. Maneja venenos. Maneja venenos. Maneja venenos. Maneja venenos. Maneja venenos.